Un saludo y una amable invitación para que revisen el artículo Efectos de la Ley Estatutaria de Salud en el Comportamiento de las Acciones de Tutela de Salud en Colombia 2008-2019 Un análisis de serie de tiempo interrumpida Este estudio lo elaboramos conjuntamente con investigadores docentes de la Facultad de Medicina y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y nos propusimos entonces analizar los posibles efectos que esta Ley Estatutaria 1751 de 2015 tuvo sobre el comportamiento de las tutelas en salud Recordemos que la 1751 promulgó y reguló el derecho fundamental a la salud en Colombia Encontramos pues que durante estos 12 años de análisis en Colombia se instauraron más de 1.700.000 tutelas en salud Pero contrario a lo esperado, las tutelas incrementaron en un 41% después de la sanción de la ley Por lo tanto, entrelazamos un conjunto de elementos estructurales, culturales, administrativos, políticos que pudiesen explicar en alguna medida dicha tendencia que fue estadísticamente significativa La provocación está abierta Demos lecturas comprensivas del por qué no descienden las tutelas de salud en Colombia Les invitamos a leerlo y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!